¿Cómo se realizó la Asamblea General de Copeagri RL? Como la presidencia del Consejo de Administración. Acuerdos importantes como la distribución de los excedentes y un balance social también más de mil millones de colones. Escuchemos aquí las voces de la cooperativa. Decir que durante el año tuvimos una venta total de 69 mil millones de colones. Crecimos las ventas durante el año 2021 en casi un 10%. Y hoy se ha tomado la decisión de distribuir excedentes por 697 millones de colones. Lo cual representa un rendimiento sobre el capital de un 12%. Un extraordinario rendimiento. Podemos compararlo si queremos hacerlo de esa manera con los rendimientos que en el mundo financiero se pagan. Y este es un rendimiento, pues, yo diría único, extraordinario, que sin ninguna duda, a partir de hoy, va a permitir, pues, atender necesidades, ¿verdad?, por parte de los más de 6 mil asociados que conforman hoy a la cooperativa. Y también, importante decir que se ha tomado una decisión en términos de distribución de lo que hemos generado en el programa o proyecto de Comercio Justo, Caña y Comercio Justo Café, casi los 300 millones en Caña, 284 millones para ser exactos, y más de 100 millones en café. Eso también hoy ha quedado debidamente aprobado, de manera tal que ahí estamos hablando casi de los 400 millones adicionales de colones que se van a distribuir a los productores y productoras y en programas que tienen que ver con el desarrollo de la comunidad. Y ya habíamos tomado la decisión de distribuir 246 millones adicionales a los clientes y a los asociados que nos han comprado en los diferentes negocios comerciales. De manera tal que esto, con los 1.100 millones, más bien unos cuantos millones más que hemos invertido en los programas sociales, pues sin ninguna duda, el reparto de la cosecha a partir de la acción empresarial es muy bueno, es extraordinario. Sin lugar a dudas, la participación de los delegados, de los asociados en este proceso democrático es sumamente importante. Estamos en el 60 aniversario, cumpliendo 60 años, y también estamos celebrando la asamblea número 87. Así que hoy es un momento de reflexión, de celebración, de toma de decisiones, de gratitud para con los asociados, los delegados, los equipos de trabajo, los compañeros y compañeras de los comités, del Consejo de Administración, para la comunidad en general, porque durante el año 2021 han apoyado al proyecto COPEAGRI. Y hoy, pues, en la celebración de la Asamblea General, tenemos el evento que muchas personas esperan en la organización, porque se toman decisiones muy importantes respecto a la gestión del año, ¿verdad? Es un momento para rendir cuentas, hemos presentado los informes de gestión del año, Bueno, pues, tenemos que decir que hemos tenido resultados muy satisfactorios, hemos tenido una gestión durante el año bendecida por Dios, con mucho apoyo de los asociados, con muy buenos indicadores en las diferentes unidades de negocio, con un balance social de más de mil millones, más de mil cien millones, y también con una cantidad de proyectos importantes que potencian la reactivación de, en este caso, del café, de la producción de café y de la producción de caña de azúcar, así como el fortalecimiento de programas o proyectos sociales, ¿verdad? Venir hoy a la Asamblea, pues, eso nos satisface mucho, porque las empresas cooperativas dependemos de que la máxima autoridad es la Asamblea, y la fortaleza de las cooperativas es que tenemos que rendir cuentas, entonces hay que rendir cuentas de los resultados, y teníamos dos años de no hacerlo, entonces estábamos preocupados. Nosotros en Navidad no queríamos tomar un acuerdo de repartir excedentes, porque eso le tocó a la Asamblea, el año pasado tuvimos que hacerlo, pero este año ha sido una asamblea muy linda, muy bonita, en la cual venimos a traer un resultado muy positivo, en la cual es un resultado en la cual nos generó, gracias a Dios, un 12% en los excedentes, y eso, pues, motiva a todos los asociados. Tenemos, usted sabe que el asociado de Copa de Aire es un asociado agricultor, donde el agricultor pasa muchas necesidades en la producción agrícola, por el motivo de que hay veces los achopamos un alegronazo de que sube el precio de café, pero después viene una tristeza donde los insumos suben más del triple. De una manera muy ordenada se llevó a cabo esta asamblea, y bueno, en este año 2022, son 60 años que cumple esta cooperativa de existir en el Cantón, y desde ya están pensando cómo hacer la celebración en grande de estas más de 60 décadas que tiene la cooperativa de estar en el Cantón de Pérez Celedón. Así que, de una manera muy sencilla, con mucho orden, se llevó a cabo esta asamblea ordinaria de esta cooperativa agrícola, y también que tiene muchísimos negocios comerciales en el Cantón de Pérez Celedón. En cámaras, Andrés Solano, les habla Carmen Picado para TV Sur Noticias.